El estado de Ohio enfrenta una emergencia ambiental. El 3 de febrero un tren que transportaba productos tóxicos se descarriló en Palestina del Este. En el accidente chocaron 50 vagones del tren, 10 de los contenedores transportaban materiales peligrosos y al menos 5 de ellos llevaban cloruro de vinilo, el cual es un gas incoloro que se quema con facilidad y se usa para fabricar policloruro de vinilo. Además, es considerado cancerígeno para el cerebro, los pulmones, la sangre y el hígado. Por ello, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una liberación controlada del cloruro de vinilo para evitar una explosión mortal. Tres días después del incidente, el gobernador de Ohio junto con el de Pensilvania y el Departamento de la Defensa de Estados Unidos ordenaron la evacuación de todas las personas que vivían cerca del lugar donde ocurrió el descarrilamiento de los vagones. Sin embargo, a pesar del peligro inminente, más de 500 residentes se negaron a abandonar la zona. Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos confirmó que cerca de 453 toneladas de cloruro de vinilo que estaban en los vagones han entrado a la cuenca del río de Ohio, lo que podría generar repercusiones en la salud de más de 25 millones de personas que habitan en el lugar. Ante todo esto, medios de comunicación y usuarios en Internet han nombrado este incidente como el Chernobyl Químico y el Chernobyl de Ohio. Soy Cintia López, yo Influyo.